El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer, yo tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Yo solo quiero Libertad, yo vivo en libertad No tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad No me voy a esperar, yo busco libertad Vive y soña en libertad Tú decidas a quién andar Hoy tus voces me van a callar Grita fuerte, quiero escuchar Libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, es tiempo de vivir sin él Yo quiero libertad Li-li-li-li-libertad Yo quiero libertad Li-li-li-li-libertad Yo solo quiero Li-li-li-li-li-libertad Yo solo quiero Le, 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 le